A nivel nacional se hace el cambio de la mitad del directorio, en esta ocasión se estará eligiendo al nuevo comandante de bomberos voluntarios a nivel nacional, al igual que aquí en la compañía se hará también la elección para la nueva junta de oficiales, que se cambia cada año, cada año hay elecciones, por lo cual este año se estarán llevando las elecciones el primer domingo del mes de julio, para lo cual pues estamos aptos a votar entre 35 y 40 personas aquí en la 26 compañía. ¿Quiénes votan? Votan lo que es la fuerza activa y los que integramos la asociación pro compañía de bomberos voluntarios. Al hablar de fuerza activa se habla de bomberos. Hablamos de bomberos permanentes y de los bomberos voluntarios. Al hablar de la asociación votamos todos los oficiales que somos asimilados y participamos a la asociación pro compañía de bomberos. ¿Esta directiva a cuánto tiempo funge? La junta de oficiales es elegida cada año, entonces este año ya se hizo la convocatoria para los compañeros voluntarios y permanentes que desean formar la junta de oficiales, pues presentar su planilla. ¿Se ha presentado alguna planilla por el momento? Por el momento no, como la convocatoria acaba de ser lo que es esta semana, entonces ya están los compañeros trabajando ahí para ver cuántas planillas ahora presentan.